El gobierno de Estados Unidos podría ahorrar casi 400 millones de dólares al año si cambiara la fuente en la que imprime sus documentos, asegura un adolescente de 14 años. La propuesta del joven subir Mirchandani consiste en dejar de usar la fuente Times New Roman y reemplazarla por la Gramont. Todo empezó con un proyecto escolar para promover la sostenibilidad. Mirchandani decidió estudiar las posibilidades de ahorrar tinta y papel, al fin y al cabo, la tinta es más cara que el perfume francés, dice. Para hacerlo, Mirchandani determinó los caracteres más habituales del inglés, A, E, O, T, R, y después comparó el diseño de estas letras en las cuatro fuentes más populares, Times New Roman, Gramont, Century Gothic y Comic Sans. Luego, con la ayuda de un programa calculador del gasto de tinta, el joven concluyó que si su distrito escolar escribiera con Gramont, cuyo trazo es más delgado, podría ahorrar unos 21.000 dólares anuales. Luego Mirchandani, cuyo trabajo tuvo mucho éxito en Journal of Emerging Investigator, una revista científica fundada por los estudiantes de Harvard, calculó que el uso de Gramont permitiría al gobierno de Estados Unidos reducir sus gastos un 30% y ahorrar 370 millones de dólares al año. Quedamos muy impresionados. El estudio de subir podría ponerse en práctica en realidad, comentó Sarah Frankhauser, una de los fundadores de la revista, añadiendo que, de los 200 trabajos que recibieron para la publicación, el de Mirchandani fue el mejor.